Miggi, es maravilloso que te vayas a ver, especialmente en la parte de un gran ganador en el fin de semana. ¿Qué es la habitación, los jugadores, el equipo, después de un gran ganador? La verdad es que estamos muy felices por la temporada que estamos teniendo. Como vos decís, venimos a una victoria muy buena. Creo que eso se debe al buen entrenamiento que estamos haciendo. La pretemporada la hicimos muy bien y creo que eso es muy bueno. Debemos seguir por ese camino, seguir entrenando para poder mejorar. Creo que el grupo está muy unido, que eso es muy importante y se refleja dentro del campo de juego. Y en otro día, otro gol para ti también, que fue fantástico ver. Directo en la esquina para obtener un flag de Paraguay. ¿Eso fue planeado o fue solo oportuno? Hablame por eso. No, la verdad es que estoy muy feliz porque se me están dando los goles. Creo que lo necesitaba mucho para la confianza. Eso también se debe por la ayuda del entrenador, del cuerpo técnico y de los compañeros que me ayudan mucho dentro del campo de juego. Y nada, eso del festejo de la bandera de Paraguay solo surgió ahí en el momento. No fue nada planeado. Hago el gol y corro hacia ese lugar y estaba la bandera de Paraguay. Y nada, la agarro y fue lo primero que se me vino a la mente. Sí. 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 El gol probablemente no fue tan espectacular como el gol que tenías contra Fulham la semana pasada. Hablame sobre ese golpe especial contra Fulham y por qué fue tan especial para ti. Creo que venimos entrenando semana tras semana esa jugada con Bruno, que yo le doy el pase y él siempre me devuelve al espacio. En ese momento cuando la pelota me viene por el aire, yo paro, yo veo la pelota y lo primero que se me ocurre es patear al arco. Lo bueno es que entró. El hombre que mencionabas justo entonces, que ha lanzado el gol contra Fulham, es Bruno Guimaraes. Muchos están debatiendo si es uno de los mejores midfielders en la Premier League, posiblemente incluso en el mundo en esta forma. ¿Qué piensas? Sí, creo que estamos felices porque está jugando en nuestro equipo. Pero sí, yo pienso lo mismo, que yo le tengo día a día acá en los entrenamientos y veo su forma de jugar. Y la calidad técnica que muestra no solamente en los entrenos, sino también en los partidos. Creo que es un gran jugador. Y como dije, la felicidad de mí, del equipo, de que nosotros le tenemos a él. Bruno ha dicho que cree que esta es la mejor forma de su carrera, seguramente. La verdad que me siento muy bien en este momento. Me siento muy cómodo, muy confiable dentro del campo de juego, siempre tratando de mejorar. Estoy muy feliz porque ahora se me están dando los goles. Creo que eso es lo que, para eso yo entreno, para mejorar en ese sentido, en conseguir más goles para el equipo, más asistencia para poder ayudar. Y nada, como dije, me estoy sintiendo muy bien en este momento. Pero sí entrenando día a día para seguir mejorando. Te mencionaste los goles ahí, Miguel. Te llevaste 36 goles para alcanzar nueve goles la última temporada. ¿Qué ha cambiado para hacerte más prolífica, dirías? No, creo que cambió mucho en todo sentido el equipo. Ahora estoy jugando más cerca del arco. El equipo tiene más posesión. Somos más ofensivos. Y creo que eso facilita mucho, no solamente a mí, sino también a todos mis compañeros que jugamos ahí arriba. Y creo que eso es muy importante para nosotros. Como dije, en los entrenos, vamos mejorando día a día. Y creo que eso, gracias a Dios, se está viendo dentro del campo de juego. You mentioned the boss before. Eddie, he said it's probably the best he's seen you mentally so far. Just try and outline to me, Miggy, what sort of difference Eddie Howe has made to your career. El entrenador desde que llegó siempre inculcó muchas cosas al equipo, individualmente, personalmente. Es muy motivador. Siempre está encima de nosotros para que mejoremos en todo sentido. Y creo que eso es muy importante para el jugador, para mí y para el equipo. Eso es muy bueno. Creo que estamos aprendiendo mucho de él. Siempre tenemos muchas ganas de entrenar, de seguir aprendiendo. Y creo que eso él nos demuestra día a día las ganas de ganar también. En esa base, ¿cuánto tiempo puedes ver vosotros aquí en Newcastle United, Miggy? No, la verdad que no sé, pero yo estoy muy contento acá en Newcastle. Me siento como en casa. Mi familia está muy contenta en la ciudad, con la gente. Estoy muy feliz con los fans también de Newcastle, que desde el primer día me apoyó y siempre voy a estar agradecido con ellos. Como dije, no pienso, no estoy pensando en eso ahora. Estoy tratando de disfrutar del momento, de tratar de mejorar y poder ayudar al equipo a seguir mejorando y a seguir ganando. Es un año desde el año pasado. ¿Qué es para ti y para los jugadores en el momento para ser parte de este proyecto en Newcastle United? Sí, la verdad que para nosotros es algo increíble lo que se está formando acá en el club. Es algo muy grande. No solamente para nosotros los jugadores, sino también para los fans. Creo que Newcastle ya es un club muy grande. Y ahora con todo este proyecto, con todo lo que se viene en el futuro, creo que va a ser mejor y va a dar mucha alegría a los fans de Newcastle. Y ayuda a ser sexto en la Premier League, como en Newcastle ahora mismo. ¿Cuánto le puede ir a Newcastle esta temporada? Y es la gran pregunta. ¿Para Europa será el objetivo de Newcastle United esta temporada? Sí, estamos siendo un poco más ambiciosos. Creo que tenemos jugadores para apuntar a algo más importante. Pero nada, es muy temprano todavía. Tenemos que seguir trabajando. Pero yo confío mucho en el equipo. Y muy, muy, muy finalmente, Miggi, tenemos que mirar a Manchester United. El domingo siempre ha sido un gran bloqueo en la Premier League. Newcastle United contra Manchester United. Con la manera que Newcastle está jugando, ¿qué diría un resultado positivo sobre este club ahora mismo? ¿Cómo obtienes un resultado positivo? El resultado positivo creo que sería ganar. Pero bueno, vamos a ir a tratar de hacer nuestro juego, a hacer nuestro partido. Sabemos que el Manchester United es un gran equipo, tiene grandes jugadores. Pero bueno, nosotros vamos a entrar a hacer lo nuestro y a tratar de lograr la victoria. Gracias.